No tengo nada planeado, la verdad es que no terminé nada del video Solamente estuve leyendo artículos de por qué la vida laboral hoy en día es una caca Y por qué lo sigo creyendo hasta el día de hoy Y por qué los jóvenes me usan como unos pendejos, pero bueno Básicamente lo que voy a hacer con el canal es hablar acerca de un poco De todo lo que he estado viviendo a lo largo de este año y medio de que empiezo a trabajar Y cosas que yo siento que son pues normales En esta transición de esta pared académica a vida ya más adulta Y me he estado dando cuenta de algunas cosas que yo simplemente creo que están mal Y cosas que simplemente creo que son normales y otras que simplemente están mal Pero bueno, como saben soy un joven que voy a querer hacer estos videos Para que seguramente un buen de mis hijos me quieran juzgar y agarrar patadas por lo que voy a decir Pero creo que lo primero que diría es que no hay nunca un balance entre la vida La vida laboral y la vida pues humana, la vida personal Es algo que he estado notando bastante y por suerte yo ya no soy una persona que sea operador La palabra correcta también sería obrero, pero creo que hoy día le cambiaron la palabra obrero Para que no escuchara tan mal Que digo, es una nomada porque en realidad Cambiaron el nombre de obrero o operador simplemente con para que no se eche mal Pero siguen teniendo las mismas condiciones de mierda que hace unos años Incluso me ha sorprendido la cantidad de horas que trabajan estas personas para tener un salario digno Cuando pues de hecho el principal derecho que maneja la ONU en cuanto a trabajo Es que tú no necesitas trabajar más de tus ocho horas para poder tener un salario digno Pero bueno, pero pasa Literalmente es gente que trabaja todos los días de la semana Me ha tocado en empresas en las que he estado, en particular en alimentos Que esta persona estaba en el gobierno de C, pues preparada por ser un monitor de garantía O sea, no se encargaba de estar monitoreando todas las variables Una temperatura, no sé, todo eso Y me quedó bien y claro que estas personas son bastante explotadas en el momento en el cual un día me dijo ¿Cómo es que no me gustaba? Y le dije, no, vamos a decirle a esta persona que se me va a dar ¿Por qué estás cansado, tú? Y me dice, no, güey, se llevo todo un mes interno trabajando diario O sea, de lunes a domingo trabajando diario Y me dijo, guau ¿Y por qué? ¿Puedo hacer dinero? Si no pasa dinero, pues lo siento Y me dice, no, es que la persona que es el supervisor del área O sea, básicamente me dice que si no lo apoyo, estoy siendo un mal trabajador O sea, básicamente le digo que Tengo que seguir, venir el domingo A casi prácticamente a la fuerza Es algo normal ¿Me entiendes? O sea, es el pego que El chiste es que esta persona lleva un mes Y un día, un domingo Que, ojo, un domingo Tu domingo Nadie te puede pedir Que lo vayas a trabajar si no quieres Pero a esta persona se lo pidieron Le pidieron que fuera el domingo Él decidió no ir Porque ese día era su cumpleaños Y entonces su familia había que hacer una fiesta súper chingona Para que se sintiera agradecido con la vida Se sintiera al gusto ese día Más chévere, fuerte Más comida rica Y al siguiente día me dijo Que el chiste de su familia no chingue Ni cabrana No, es que Hombre Es que no me apoyas No me apoyas Eres un chavo que simplemente quiere estar aquí Y arreglando el canal En realidad estuve prácticamente un mes Todos los viajes están muy presentes Para apoyar a este tipo Igual hay que hablar un poco De cómo es que están acostumbrados Los supervisores viejos Están mandando a la gente Y tratarlas en cierto grado Como una basura Porque pasa Sinceramente es lo que yo estoy notando Y les gusta tratar a la gente Como si no fueran una persona Pues miren como los sujetos Los sujetos pueden usarlo para explotar Pero igualmente este hay otro video Que quiero hacer después Pero sí Es básicamente lo que quiero ver en este video Y es que Me parece que lo hice sin guión Seguramente van a ver Y van a decir que pinche fue el video Pero ahorita vamos haciendo como pequeños scoutings Y más que nada porque como terminan hay un juego que haga un buen video Este Pues tú Son pruebas que estoy haciendo Y son cosas que voy a ir mejorando poco a poco Y ahorita quiero subir pues contenido para ir probando si estoy haciendo algo bien Si estoy haciendo algo mal Incluso en lo particular tengo un computador así ya funcionando chido Y estoy grabando directamente de este micrófono Este pequeño que está aquí Directamente de mi computadora Y así Te hacen pruebas Y espero Hacer más videos y más contenido En el cual puedo yo enfocarme a mi gusto Y en lo que no puedo A la base de clientes Y creo que voy a hacer mucho de este tipo de cosas Hablar de experiencias que he tenido Que creo que no pueden funcionar a la gente Y sus producciones individuales Y a la vez no pues disculpen Pero pues es lo que quiero hacer hoy en día Con el que no se me ha pasado listo Quiero ser Si viene un factor de cambio Porque creo que no voy a hacer algo así Con estos videos Si expresan un poco Y de lo que siento Muchas gracias con estos Minutos antiguos Y a veces En el trabajo En los que he tenido Etcétera Y nada Muchas gracias por el video De cambiar el video Y nada Muchas gracias por ver El video de hoy Si quieres compartirlo Compartelo con mis amigos Compartelo con muchas redes sociales Si quieres Compartelo con este video Y suba a mis fotos en redes En el chiste que En el canal Y a demás personas Y nada Yo soy Lalo Hasta luego